Hermanos y hermanas, aunque dos días más tarde, estamos aquí en esta catedral recordando el 161 aniversario de la restauración de la República Dominicana y estamos aquí para reconocer la valentía de un grupo de dominicanos encabezado por Santiago Rodríguez, Benito Monción, Gaspar Polanco, Pedro Antonio Pimentel, Gregorio Luperón entre otros que emprendieron una campaña heroica contra la recolonización de la nación ocurrida en el año 1861 con la complicidad de algunos traidores a la patria 17 años después de la independencia nacional un sangriento capítulo que culminó con la gloria de la restauración que culminó con la reafirmación de una República Dominicana soberana, independiente, libre de toda potencia extranjera así ha sido hasta el día de hoy y que así siga siendo la valentía de los restauradores nos desafía a nosotros hoy y nos desafía a valorar lo que fue la restauración a valorar los motivos por los que ocurrió esta lucha y nos desafía, creo yo, a actualizar con gestos concretos nuestra restauración hoy en aquellos años, entre el 61 y el 65, 1800 el país necesitó restaurar su soberanía librándose del dominio de la corona española y me hago la pregunta y hoy ¿qué nos está impidiendo ser libres? ser soberanos? estoy seguro de que todos necesitamos de algún modo en un proceso de un proceso restaurador empezando con quien les habla nadie es perfecto todos necesitamos personalmente institucionalmente como estados algún proceso restaurador hay detalles que tenemos que restaurar eso es así proceso que debe ser protagonizado en primera línea por nuestras autoridades las electas y aquellas que han sido designadas que tienen en sus manos la salvaguarda de la soberanía y de la nación y que están en este momento iniciando un nuevo periodo de servicio a la nación Juan Pablo Duarte en este sentido dijo que el gobierno refiriéndose al gobierno que el gobierno debe mostrarse justo pero también con energía con fuerza y él dice que debe mostrarse justo y enérgico o no tendremos patria hoy el país necesita una profunda restauración moral es necesario restaurar o continuar restaurando la honestidad y la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas porque cuanto más alta es la corrupción y la falta de transparencia más crece la pobreza por lo que es necesario mantener una lucha sin tregua contra la falta de transparencia valoro en toda su extensión las declaraciones del señor presidente el pasado 9 de agosto en San Francisco de Macorís cuando dijo cito quiero decirles que en estos cuatro años vamos a profundizar nuestras acciones de control contra la corrupción y la nota siguió diciendo lo siguiente advirtiendo que no tendrá consideración por el que incurra en acciones ilegales independientemente de las banderías políticas que el gobierno no es un botín para repartirlo entre los dirigentes políticos y que al gobierno no se va a servir y a ayudar perdón y que al gobierno se va a servir y ayudar a la gente que lo necesita termina la cita yo no sé si eso fue lo que usted dijo porque a veces a veces colocan cosas que uno no dice hermanos y hermanas sin desperdicio creo que es una restauración que debemos hacer en nuestro país empezando por nosotros verdad personalmente hay que restaurar la seguridad ciudadana para que el miedo y el sobresalto nunca se apodere de la gente es necesario restaurar la institucionalidad porque para que nuestras entidades nuestras instituciones públicas y también las privadas funcionen de acuerdo a sus leyes a las leyes a los estatutos que los rigen a sus objetivos a sus principios y reglamentos internos y no bajo el capricho y la conveniencia de quienes dirigen las instituciones así no puede ser hay que restaurar la confianza en el sistema judicial que de vez en cuando nos sorprende hay que restaurar el respeto a las leyes para impedir que el país se convierta en un en una selva de seres humanos no puede ser el respeto a las leyes para impedir que el país se convierta en un ente anárquico y salvaje sálvese quien pueda así no puede ser y el que en un país que no se respeta la ley ahí se termina ahí se llega porque restaurar el respeto a las leyes porque es importante que en nuestro país no prime la ley del más fuerte o lo que más convenga a cada uno en particular tenemos que restaurar el ejercicio de la política de la política hay mucha gente que se ha ido desencantando que que no quiere entrar en este ejercicio que es sano que es ciudadano y que debe ser para servir a la ciudadanía de manera especial a los que más necesitan para eso son los cargos políticos y la gente por ejemplo ahora hay unas expectativas altas altas la gente está supongo yo ¿verdad? contenta esperando a ver bueno pues la política hay hay políticos que también nos sorprenden ¿verdad? negativamente entonces en ese sentido digo que el ejercicio de la política también debe ser restaurado para que sea el arte de servir y el arte de construir respuestas positivas para la ciudadanía desde el Estado para hacer frente a las necesidades básicas de los más desfavorecidos de la sociedad garantizando una mejor calidad de vida eso es la gente eso es lo que la gente quiere calidad de vida es hora de restaurar o hay que seguir restaurando la educación porque es la base del desarrollo la docencia la decencia uno no va a una escuela a volverse un un criminal ¿verdad que no? uno va a educarse entonces es la base de la decencia del desarrollo del buen trato del bienestar de los pueblos hay que restaurar el optimismo y la esperanza de la ciudadanía porque del pueblo porque hay gente que que se desespera de esperar ¿verdad? se desespera de esperar un futuro promisorio ya que muchas personas están dando señales claras de cansancio de impotencia de indignación indignación y desaliento porque hay gente que no ve la luz al final del camino y el que y el que no ve la luz sencillamente se desespera y se va por Guatemala y México se va por Puerto Rico se va con un machete ya es difícil lo machete ¿verdad que sí? la visa machete es difícil entonces hay que restaurar la esperanza para que nuestro pueblo tenga ganas tenga deseos de vivir en su país porque la gente de fuera ama este país yo no sé por qué que muchos se van de aquí de los dominicanos la gente de fuera ama la hospitalidad la acogida la alegría todos esos valores y nosotros como que a veces no valoramos eso que pena en fin hoy que estamos recordando la restauración de la república hoy es un día propicio para restaurar nuestro sano orgullo por la república dominicana nuestro amor y nuestra defensa a la patria hoy es un día propicio para restaurar nuestros valores patrios que bonito la libertad la honestidad la democracia la transparencia la verdad el trabajo la justicia la valentía hoy es un día para que personalmente restauremos en nuestras vidas y en nuestras instituciones esos valores patrios felicito a las nuevas autoridades aquí presentes y encabezadas por el señor presidente de la república y la señora vicepresidente los felicito de corazón el pueblo ha confiado en ustedes si y se ha expresado esa confianza en las urnas este es un gobierno democrático y gracias a Dios que aquí se respeta la la libertad del pueblo ir a las urnas gracias a Dios la voluntad popular que bueno entonces yo los felicito a ustedes y también a las autoridades elegidas elegidas a las otras autoridades los senadores diputados síndicos y también a las designadas y pido al señor que es el fuente la fuente de toda sabiduría que derrame sobre ustedes abundantes bendiciones que derrame su bendición sobre cada uno de ustedes que los ilumine para que implementen políticas de estado a favor del bien común pongan siempre el oído que esto no se vuelva un cliché pongan siempre el oído en el corazón del pueblo y en la voz del pueblo y si responden a los clamores del pueblo no se van a equivocar que Dios los siga iluminando y fortaleciendo para enfrentar los grandes desafíos que se les presenten y hay grandes desafíos restauradores porque supongo que cuando se habla de reforma es porque algo merece ser restaurado el código procesal penal ya los ilícitos penales ustedes lo saben muy bien le están llevando ventaja a las penas que tiene nuestro código los ilícitos penales que se están cometiendo en nuestro mundo en nuestra sociedad entonces necesitamos un código restaurado actualizado que Dios los siga iluminando y fortaleciendo para enfrentar los grandes desafíos que se les presentan que nuestra señora de la alta gracia protectora de la república dominicana haga sentir su presencia de madre y nos acompañe siempre en el caminar de nuestra historia que así sea que viva la república dominicana y muchas felicidades a nuestras autoridades gracias gracias Gracias.